Hoy les voy a explicar algo de la mantis religiosa, que ven aquí. No tienen que tener miedo con ellas, no pueden enfrentar a un ser humano, si les molestan, les van a morder, pero no es venenosa ni nada. La cabeza puede girar hasta 180 grados, las mantis pueden vivir hasta un año. Son animales prioritarios, excepto en la época de reproducción. Este animal cuando se reproduzca, recuerda que se llama su huevo teca, que saca muchísimos, que saca muchísimos testos, solo con un huevo, saca 100 o 50. Si ven una mantis, no la maten. Ellos así como nosotros, que están en este mundo, harán algo. ¿Te ha gustado este video? Dale me gusta y nos vemos pronto. ¡Gracias!